Al principio todo estaba en silencio y solo el agua estaba allí. El Tatainti y la Pachamama estaban sobre las aguas rodeados de luz. El gobierno regional Puno rescata la mística de nuestros antepasados para agradecer a la madre tierra por la bendición del agua. La contaminación del lago por el desagüe debe ser controlada construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales. Únete a la campaña, guardianes del Titicaca, lago sagrado. Una iniciativa del proyecto de educación ambiental de la Autoridad Regional del Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno regional Puno, trabajando por la defensa de la ecología y el medio ambiente. ¡Gracias!